Música Grupo Metrópolis, informa Recuerdo que cuando nos explicaba hasta el Gabinete de Seguridad veíamos que uno de los factores que más incidía en la sesión era el tema de los que viven fuera de nuestra entidad y me acuerdo también que los fechas en que más de sesión había eran las vacaciones de Navidad o de Semana Santa quizá cuando iban vacaciones a las familias ya no regresamos Pero repito, es multifactorial no sé desde qué fecha usted está hablando eso era anteriormente en aquella época no se nos había presentado el número que usted está comentando habrá que ver recientemente a qué se debe seguramente la Secretaría de Seguridad Pública Estatal tiene datos ¿A quién les preocupa esta situación, alcalde? Nosotros estamos trabajando para reforzar nuestro reclutamiento para reforzar nuestras filas es un compromiso con la sociedad y también es un compromiso en la coordinación única que tenemos con el Estado de Nuevo León seguramente el Estado tendrá que reforzar sus sistemas para que no tenga tanta exerción y también para ir reforzando el reclutamiento de hecho el domingo hay un evento de reclutamiento en el que vamos a participar con el Estado también ¿No han llegado policías de la Fuerza Recibida? ¿Perdón? ¿No han llegado de Fuerza Civil? ¿De Fuerza Civil? ¿No es de Fuerza Civil? ¿No es de Fuerza Civil? ¿No es de Fuerza Civil aquí? Sí, hay algo de... Sí se ha contratado gente que estamos aprovechando la experiencia obviamente de otras corporaciones incluyendo Fuerza Civil tenemos algunos elementos que han estado en Fuerza Civil y que están llegando a nuestras filas lo bueno es que siguen siendo policías porque ahorita comentaba que no se sabe dónde están bueno, pues algunos de ellos están en algunas corporaciones sé yo que hay otros municipios también que han aprovechado la preparación y obviamente la capacitación que tienen estos policías de Fuerza Civil Pero hasta ahorita estas diserciones no han afectado la coordinación, ¿verdad? Bueno, la coordinación es independiente de que si haya una diserción o no seguimos teniendo una coordinación única con el gobierno del Estado como lo he venido comentando ya reiteradamente nos proponen en esta mesa de coordinación única diferentes operaciones y hemos estado trabajando con el Estado con los municipios y por supuesto con el ejército de la federación A lo mejor el patrullaje sí, ¿no, alcalde? porque son menos los policías A lo mejor el patrullaje sí, ¿no, alcalde? porque son menos los policías en el área metropolitana Pues yo creo que es una pregunta más bien para la Secretaría de Seguridad Pública Estatal No tengo yo los datos en la mano, ellos son los que manejan esa parte En el caso de Monterrey, entonces seguimos aquí corresponsando el tema de reclutamiento para no solamente que no se nos baje, sino ir aumentando nuestras filas Alcalde, también preguntarle lo que viene siendo en estos canales El fiscal de corrupción declaraba ayer que de las dos anuncias que hasta el momento ha interpuesto el municipio de Monterrey en contra de la pasada administración sí se han encontrado los elementos para poder proceder judicialmente contra las personas ¿Qué opinión le merece eso? Ah, bueno, yo voy a ser muy respetuoso de la determinación que tomen la Procuraduría y los jueces Nosotros pusimos ya conocimiento de la autoridad responsable o la autoridad correspondiente Estos datos, fuimos cooperando con ellos en el tema de crear información y robustecer las investigaciones y vamos a estar atentos a cualquier solicitud que nos hagan para que estas vayan bien robustecidas y bien sustentables Bueno, esas cuentas fueron, el propio municipio las hace del conocimiento de las autoridades correspondientes Auditoría Superior y así como el Congreso del Estado ¿Van a ser contacto? Estamos atentos, igual que en el caso de las denuncias que nos han estado pidiendo información Estaremos atentos también si el Congreso nos exhorta algún tipo de información que tengamos que dar o alguna aclaración, estamos en la mejor disposición y atentos a eso Carlos, me permite, hoy se publica también sobre los daños, unos daños que exhibe hay una gasa que está, la gasa que está en Gonzalitos y António de Rodríguez ¿La gasa como dicen? La gasa de viniera No más comentarle, son unos años que exhibe ahí en las juntas, creo que se le llama del puente ¿El municipio buscará repararlas? No, casualmente están reparadas, yo creo que las fotografías a lo mejor tienen unos días antes Casualmente el día de ayer se repararon esas juntas Según la información que tengo yo, fueron reparadas el día de ayer y antier O sea, ya tiene dos días que se están reparando Hay que, obviamente, puntualizar algunas cosas en ese sentido Es una obra del gobierno estadal Lo que es el par vial, Morón Espieto y Constitución No ha sido entregado al municipio por parte del Estado Por situaciones, no por nada, sino porque así se ha ido presentando por el tiempo Inclusive vienen de las administraciones anteriores Por lo tanto, inclusive ni la recolección de basura Nada detenería en este momento del municipio Pero lo estamos haciendo Estamos haciendo la recolección de basura Estamos haciendo la limpieza, la pintura Lo que nos permite Aunque de manera legal no esté entregado Estamos haciendo reparaciones en ese sentido de las uniones Estamos haciendo reparaciones que son temporales Como bien lo dice la nota Las reparaciones no pueden ser nada más con carpeta Son las uniones que tiene el puente Es un problema que se tiene que mejorar de manera estructural Y sobre todo de sistema Para que no se muevan estas puntas Es lo que dicen los ingenieros Entonces, Monterrey va a seguir haciendo las reparaciones temporales que se requieran Hasta en tanto no se haga una reparación total Hemos estado en contacto con la Secretaría de Obras Públicas del Estado Hay muy buena disposición y muy buena recepción Sobre el tema que se está presentando Y estoy seguro que va a ser reparado en su momento Pero por lo pronto vamos a seguir atentos nosotros A que conforme se vayan presentando pequeños daños A estas uniones que tienen los puentes Vamos a estar reparando Aunque sabemos que es de manera temporal Hasta que no tengan una solución definitiva Para que no vayan a sufrir daños a algunos vehículos Esa solución tendría que ser del Estado No del municipio Sí, bueno, tendría que ser del Estado Pero no estamos tampoco negados a que en una coordinación Podamos ver cómo podemos resolver Cómo se las otras La Ley de Participación Ciudadana No me lo he revisado a fondo Pero en forma general Son conceptos que han ido madurando con el tiempo En un principio que se presentó a lo mejor en otras legislaturas Fueron madurando todos como sociedad, gobierno Todos los que, incluso medios de comunicación En las propuestas originales Se fueron haciendo las adecuaciones correspondientes Con la opinión de expertos Con la opinión de ciudadanos Con la opinión de los mismos servidores públicos Y creo que lo que ayer se publicó Pues no creo, estoy seguro que es algo inédito Que va a servir mucho para el crecimiento De nosotros como sociedad y como gobierno Creo que es un acto de jubilo Para no volverme a sentir ¿La ciudadanía participará? Porque últimamente ha estado apaticando Los procesos electorales y cuestiones Pues es una asignatura que tenemos pendiente Todos nosotros En lograr que haya más participación ciudadana Más participación de todos En la conformación de una mejor sociedad